Continuamos con esta comparación de lugares que ustedes quieren muchachos. En anteriores videos ustedes nos dijeron que comparáramos ahora la cafetería Starbucks contra Cielito Querido Café. ¿Tú conoces alguna de estas tapas? No, ninguna. ¿No? No he entrado a ninguna. ¿No has probado el café de ninguna de las dos? No he probado el café de ninguna y esperemos que esté rico. Pero ahí vamos a estar haciendo la prueba ya que ustedes lo sugerieron. Eso. El día de hoy mi mamá no pudo acompañar a los muchachos pero en su lugar viene el famosísimo Tavo, miren. ¿Tú si has probado Cielito Querido y Starbucks? No, Starbucks nada más. Pues muchachos, me falta ver qué tal saben los dos cafés y pues miren ahora que saben esto no me queda nada más que decirles que. ¡Hola muchachos! Bienvenidos a este su bonito canal. Sí. Gordito, ¿qué te pediste tú aquí ahora? Yo hoy me pedí un cafecito mediano. ¿Pero qué es un café qué? Es un café de olla. Café con leche. Ya me volví a equivocar, es un cafecito con leche mediano y vamos a ver qué sabor tiene, qué color y qué olor. Yo muchachos esto de acá es algo que dice que se llama un flanpuccino. Según esta bebida la puedes pedir tú ya sea fría o caliente y yo la pedí así como si fuera este pues frappuccino. Pues ahora vamos a ver qué es porque según es sabor a flan o que sea de base de flan. ¿Qué te pediste? Yo me pedí una bebida de arroz con leche y miren de alimentos porque también tenemos que probarlo pedimos esto de acá que este es un cuernito casero según esto que está calentito se siente rico la verdad y este de acá es un waffle con un shot de rompope que quiso mi papá. A ver vamos a ver qué rico está, oye ya se me antojó este panecito, mira está calentito, pero ya pedí yo waffle. Ni modo, a ver por otro cafecito a ver qué tal. Voy a ver si no está muy caliente, pero yo creo que le voy a poner esta cosa porque yo presiento que me voy a quemar. A ver, pruébalo por otro cafecito a ver, no huele mal, no huele mal. Para mí como que le falta un poquito de azúcar, por eso es que te traje el café, miren acá vea su terroncito de azúcar o su dulce o su azúcar mascabada. Vamos a ponerle, por eso es que te traje eso. Voy a ponerle muchachos con el permiso un terroncito de azúcar, nomás no me critiquen, no, hola Álvaro es mucha azúcar, estén tranquilos, miren, es que si no, no me sabe y de qué sirve desperdiciar mi cafecito con leche, ahorita con este frillecito bien rico. ¿Cómo es el terroncito? A ver cómo era. Miren muchachos, mi papá dejó caer medio torroncito de azúcar, están bonitos estos torroncitos de azúcar, miren, esta es la mitad nada más. Miren, antes, allá por el año del 72, 73, cuando yo llevaba a mi esposa, doña Leti, que eran los novios, a un café que estaba por la avenida López Matías, allá en Ciudad de Saloncoyo, nos daban estos terroncitos, no había azúcar granulada, entonces, el mismo que decía, le pongo un terron o le pongo dos, a mí, pues póngale dos, y sí, por esa época, entonces eran cafés cantantes, había música romántica, para estar a media luz, platicando, y pues ya saben, echando besos con la novia, a ver muchachos, yo voy a probar mi flancuccino, ni le sale, pues sabe rico a cafecito, no me sabe mucho a flan, de hecho, nada a flan, fíjate que con el terroncito ese, me quedó bien, ahora sí me sabe a café con leche, a ver Tavo, tú prueba tu arroz con leche, que ya habías probado, porque ve ahí como ya lo traes a la mitad, sí sabe, sí sabe a arroz con leche, pero, pues es más común, una agüita de arroz con leche, pero sí está muy rico, sí, sí sabe a arroz con leche, a ver gordito, mira, ya le echaste rompope a tu, a mi, a tu waffle, pruébalo, está bueno, por lo pronto agarro el saborcito del rompope, está bueno, yo también quiero probar el waffle, pero a ver, primero sin rompope y después con rompope, solito el puro waffle, tiene buen saborcito, está como azucarado, está sabroso, para ver ahora sí con rompope, me da un buen toque, aunque yo creo que solito el waffle sabe rico, comúnmente en estos cafés, la forma en la que ustedes van a estar pidiendo muchachos es, llegas, ahí hay una fila de gente que está ahí en la cajita, llegas, te dicen, hola buenas tardes, que vas a ordenar, tú pides tu café, te piden tu nombre, y después de eso ya te van a mencionar así de Juanito Bananas, y ya tú vas, te paras, y recoges tus cafés, y te vienes a sentar donde tú quieras, una cosa que quiero decir, mientras uno de los familiares va a pedir su cabecito, y a ordenar, y a traer las cosas, lo demás puede estar aquí en la mesa, echando el chisme del día, sonrientes, jajaja, jojojo, mientras llega su cafecito, a ver si hay que probar el cuernito, más gordito, miren, te va a dejar esa tarea a ti, papá, miren, traen una salsita, pero no se la vamos a poner, mejor al natural, uy papá, aquí, ahorita que las anginas van a protestar, porque van a decir, que bárbaro, y calientito, así calentito, está bien rico, ahora yo también lo quiero probar, así calentito, muchachos, antes de que se enfríe más, la verdad está bien bueno, se le pone su, ay papá, que parece pipiancito, a ver Tavo, pruébalo, está rico, está rico, pero, creo que, como que a mí me gusta que tenga verdurita, soñita, ajitomate, y así, pero está rico, miren muchachos, aquí el total de todo esto, fíjense, de, el café con leche de mi papá, fueron 60 pesos el mediano, el arroz con leche frío de Tavo son 70, el waffle costó 35, el cuernito costó 80 pesos, y al final dice, granizado, flampuchino entero, cuesta 74 pesos, aquí, nos gastamos 343 pesotes, miren, yo ya me teme mi cafecito, la verdad estuvo rico, a ver, che, que ya se acabó, muy bien, muy bien, está muy rico mi café con leche, mi waffle con el rompope encima, también se me hizo muy sabroso, y probé tu, tu cuernito, y la verdad que estaba muy rico, sobre todo calientito, es como a mí me gusta, bien rico cuando está calientito, ya cuando se enfría, como que ya no, así es que ustedes no lo dejen de enfriar, cómanselo en cuanto llegue calientito, y van a ver que es otro mundo, pues bueno muchachos, aquí ya terminamos nosotros, bueno, yo todavía no, me falta medio, pero, hay que ir a ver ahora, ahí en Starbucks, a ver qué tal nos va. Al final, ¿qué te pareció tu arroz con leche? Pues está rica, pero más de lo venían de vender como un agua, o sea, siento que es una agüita, que como un café, algo así. Es una bebida eso. O sea, es como agua, pero está rica, o sea, sí está rica. O sea, yo creo que hay un punto en donde sí te sabe mucho, mucho como al azúcar, pero lo que sí es que después de un rato, es como que te empalagas, te empalagas, entonces, a quien no le gusta como empalagarse tanto, pues no se recomiendo, pero el sabor es muy rico. Aquí donde estamos en el Starbucks, invadieron un poco la zona de tránsito, al poner las mesas, pero vamos a ver qué sabor tiene, a lo mejor es mejor ambiente aquí que allá. Miren, o sea, básicamente lo que dicen papá, es que vean, ahí está librería Porrua, y pues básicamente donde estamos sentados se vería afuera de ellos, entonces como que este local como tal no tiene mesas, pero que hicieron aquí sus mesas, no sé si hayan quedado con librería Porrua de que les den permiso. Es que este local no era como restaurante o como cafetería, solo era una cafetería para llevar, por eso hicieron las mesas afuera, para atraer más gente y así poder vender un poco más. Bien muchachos, las bebidas ya llegaron, ahora Tavo cambió, pues ahí miren, pero vean, sirve de algo que me traje este vaso, porque básicamente el grande y el mediano de allá, son pues el mismo tamaño, miren, a ver gordito, ya llegó tu café, te lo vas a echar ahora así tu azúcar, ¿no? Me imagino yo. Ay, en la torre no puede ser, pedí uno igual, mi café con leche, pero ahora le voy a poner azúcar mascavada. ¿Cuál es la diferencia entre la azúcar mascavada y la azúcar normal? Se dice que la azúcar mascavada es la mejor, la utilizan todos los que hacen dieta. ¿Pero por qué? Tiene menos calorías. Ya busqué y no es cierto lo que dices. Según esto, la azúcar mascavada, lo único que hace es que no está refinada, no tiene refinamiento como la otra azúcar, la blanquita, ¿no? Bueno, sí, pero si los que hacen dieta no la buscaran mucho, digo, la buscan porque no tiene... Pero ellos buscan la otra, el esplenda. Ah, bueno, pero también la mascavada. Ah, bueno, es que se supone que es la azúcar más natural que existe. Mira, te voy a decir una cosa, Allá en el pueblo, como la azúcar blanca era más cara, siempre se utilizaba la azúcar mascavada. O sea, la negra le decían porque era más barata. Y como no había dinero, pues había que comprar la más barata. A ver, pruébalo con la azúcar mascavada, a ver qué tal te sabe. Bueno, voy a ver este cabecito con la azúcar mascavada. Acaba de aclarar que mi papá se pidió igual un café con leche. Fíjate que aquí está un poco más caliente. Allá está un poco más tibio, pero... Pues me sabe igual. A ver, Tavo, tú prueba el prappuccino. ¿Qué? Es un prappuccino caramel, ¿no? Sí, sabor caramelo. ¿Con hielo si vieron? Pues el hielo está bien, bien molido, así como me gusta. Este... del caramelo. Me sabe como a otro sabor de caramelo. Mal no sabe, pero... Como que me sabe a otro caramelo. Como a mantequilla, más bien me sabe. No como a caramelo, me sabe como a mantequilla. Pero está rico. Yo tengo una queja con el otro, justamente el de Cielito Lindo. A ver, o Cielito Querido, pero a ver, déjame por este. Como a los dulces de la pose, los amarillos. Es de mantequilla. Sí sabe como a mantequilla, bien rico. Y mi queja con este de Cielito Querido Café. Miren, no sé si se alcanza a notar aquí, justamente. Es que trae hielo. O sea, básicamente, sí es raspado totalmente lo que ellos dicen. O sea, ellos dijeron granizado. Totalmente es así. A mí no me agrada. O sea, como que... Yo digo, ah, quiero frappuccino. Como que me imagino como este. Que sí, lleva hielo, obviamente. Pero no se siente el hielo, ni se te atora en el popote cuando lo estás tomando. Entonces, a mí, en consistencia de frappuccino, me va gustando más el de Starbucks. El bonito. Y miren, yo, muchachos, me pedí un café mocha. Vamos a ver qué tal. Agüita caliente con ganas, eh. Miren, ya llegó el muffin que pedí mi papá. Ese se me hizo sorprendente porque dijo que si lo queríamos frío o caliente, lo pedimos caliente. Caliente. A ver, pruébalo, gordito. No, cabrón. Ay, tampoco seas chismoso. Pues está medio. Yo no lo había probado, ni lo había visto, en serio. Lo que sea de cada quien, eh. Van a decir que soy muy paisano, pero no lo había visto. Pero vamos a probarlo. Acuérdense, no hay que cerrarse a cosas nuevas. ¿Está caliente o qué? Ya se embrió. ¿Pero de sabor? Pues no sé por qué le cambiaron el nombre, pero a mí sería un panquecito de chocolate. Nomás por el adorno que tiene encima. Eso me sabe a panquecito de chocolate. ¿Pero está rico o no está rico? Está rico. A ver, vamos a probarlo. Pues caliente sí no se siente, eh. Caliente no se siente, se siente tibiecito. Pero trae unos trocitos de chocolate encima. Que esos vienen derretidos ya casi, casi. Que eso hace que sea más rico, eh. Y yo, muchachos, miren. Esto sí se los tengo que confesar. Nunca en mi vida en Starbucks había comprado un sándwich, un baguette, lo que sea. Nunca había comprado nada de esto, muchachos. Hoy va a ser la primera vez que lo pruebe. Pues a ver si vale la pena gastar en esto. Esta ya también trae su salsita esa como la que nos dieron allá. Pero esta ya la trae incluida desde adentro. Pues ya desde el inicio. Y aparte, este es un baguette, y el de allá era un cuernito. A ver, vamos a probarlo, muchachos. Miren, de tamaño, pues... Una mitad está delgadita, pero no está nada mal de tamaño. Me sabe a tortita de jamón con queso. Harto queso, miren que trae ahí abajo. Pero básicamente en sabor, pues sí, sí está rico, eh. Honestamente, sí está rico. Muchachos, vean, miren, su quesito redetido con su salsita. Aparte, el jamón como que es de pavo. Pruébalo gordito. Me imagino que ustedes que van a ver este video, ya han venido a mi Starbucks y lo han probado. Y si no, lees en los comentarios. La verdad, sí está muy rico. Si alguno de los que van a ver este video ya han venido a mi Starbucks, me imagino que sí. Y ya han pedido este baguette, me van a dar la razón. Yo sé que como a todos, a algunos nos gusta, a otros no nos gusta. Pero recuerden, los paladares son diferentes. Y el mejor baguette es el que le agrada a tu paladar. No, y el problema es que está calientito, está recién hechocito. Lo más sabroso de eso es eso. Cuando el bolillo está calientito, sabe más rico que un pan frío. A ver, va pavo, muchachos. Está rico, siento que me sabe más rico el jamón de Starbucks. Que tiene más sabor, no sé si sea la marca o algo así, pero tiene más saborcito el jamón de acá. Y no sigo diciendo que le falta verdura. Bueno, muchachos, aquí en el Starbucks la baguette costó 83 pesos. El chocochip. Tu brownie, ¿cuánto crees que costó Coacui? 70, ¿no? 46 pesos. Ah, este. Está bien, no es caro. Pues, ¿cuánto cuesta en la panadería? En la panadería yo debería de costar como unos 18 pesos. ¿Cuántos? 18 pesos. Sí. Como 20, 20 pesitos. O sea, en la esperanza o algo así, que es como panadería premium. Unos 20 pesitos, creo yo, 20, 25. Los que pasan ahí de la ideal, los dan a 16. ¿En qué tal? ¿Tú volverías a pedir uno de esos? Yo volvería a pedir uno de esos. Este me hace rico. Miren muchachos, aquí está. Fíjense. El latte costó 63 pesos. El café moca 73 pesotes. Y del frappuccino, la verdad es que no tengo precio muchachos, porque muy amablemente los chicos que nos estaban atendiendo, pues no nos cobraron el frappuccino. Nos dijeron así de no, 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 no. Nosotros te lo invitamos. Así que muchas, muchas gracias a ustedes que me lo invitaron. Acá está la prueba de que lo demás sí lo pagamos, eh. Para que no vayan a decir ahorita así de, son unos vendidos. Y a ver muchachos, lo que vamos a estar calificando es precio. Atención. Y por último, el sabor de cada cosa. En cuanto al precio, la verdad es que son una diferencia como de 10 pesos, más o menos. Pero Starbucks resultó ser más barato, al menos en lo que pedimos, que Cielito Querido Café. Aunque debo de decir que el shot de Rompope nos lo cobraron en 12 pesos. Así que yo creo que deben de tener un precio bastante similar a ambos. Gordito, ¿a ti dónde te gustó más comer? Pues mira, es que los dos, los dos negocios, eh, tienen cosas, cosas casi similares. Pero unas están buenas, otras no. Entonces, en uno está buena una cosa, en otro está buena otra cosa. Entonces, ahí como que, ¿qué hago? Pues no sé. Solo dar un empate. Pero como no podemos dar empates en estas pruebitas que venimos a hacer, pues yo creo que Starbucks se la va a llevar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más te gustó de Starbucks? Ah, pues me gustó mucho el panquecito, no sé cómo se llama, este que me comí de chocolate. El muffin estaba muy rico. Y el cafecito, pues digo, ni qué hablar. No tengo ni nada que decir. Muy sabroso. Pao, ¿para ti cuál fue más rico, Starbucks o Cielito Querido? Para mí, en Frappé me gustó más Starbucks. En bebida, como no pedimos bebida de este lado en Starbucks, pues la de arroz con leche estaba muy rica, de Cielito Querido. ¿Pero cuál prefieres de las dos? Si me voy, por favor, que lo que más tomo, yo creo que me quedo con Starbucks. Y de hecho, no pedimos este tipo de bebidas, así como de arroz con leche y estas cosas, porque acá en Starbucks no había esas opciones. Entonces, no es como que hayamos dicho, no, 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 acá nos vamos a ir tradicionalistas. No, 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 sino es que simplemente no estaban esas opciones en el menú, muchachos. O más bien, creo que no las vimos. Entonces, yo creo que es una de esas dos opciones. Yo el punto también se lo voy a dar a Starbucks, muchachos. Fíjense, cambié el frappuccino que me tomé. El flampuccino, pues una, ni me supo a flan. Dos, la consistencia está como granizado en vez de frappuccino. No me gustó para nada. Fue algo que como que salí, la verdad, un poquito así como de, mmm, no. Incluso, si ustedes pueden alcanzar a ver, todavía traía mi flampuccino ahí en Starbucks. O sea, sé que es algo que ni siquiera me acabé. Por lo tanto, tiene que ganar este punto Starbucks. Tú, gordito, ¿dónde sentiste que fue mejor la atención? Pues mira, a mí que en el Starbucks y en el... Cielito querido. Cielito querido. Pues la verdad, yo lo siento como un empate porque... Yo estaba viendo cómo los atendían y pues para mí se me hizo bien los dos datos. O sea, yo le doy un empate. Tú, Taba, ¿dónde sentiste que fue mejor el servicio? Pues mira, con el cajero de Cielito lindo o... Cielito querido. Cielito querido. Este, pues al momento de pedir, como que se hizo bolas él y nos hizo bolas a nosotros porque... ¿Este sí iba con este? Sí. No, ese no era con otro. Ah, sí. Como que... Como que no estaba tan... Tan avispado, ¿no? Y el chico de Starbucks, pues sí como que estaba más... Más... O como que estaba más vivo porque sí llegábamos y luego, luego fue así. ¿Qué van a querer? Esto, esto y esto y esto. Y sí. Sin ningún problema. Entonces yo creo que el punto, por estar más a la vivas el chico de Starbucks. Saludos a Starbucks. Yo, muchachos, honestamente también le voy a dar el punto a Starbucks. No porque me hayan regalado la bebida. Eso quiero dejarlo muy en claro. No por eso. Sí lo agradezco bastante. Lo aprecio de corazón, pero no es por eso que ganaron. Fíjense que yo les voy a dar el punto justamente por lo mismo que dice Tavo de que el chavo estaba... Este... Pues nos revolvió. Y creo que el de acá, el de Starbucks, la verdad es que yo no lo sentí más avispado. Yo lo sentí más relajado. Porque incluso nosotros llegamos y estábamos así de... Ah, déjame ver el menú. Y él estaba así, mira. Estaba la música sonando y él así como de... Qué buena está la rola, ¿no? Y cuando nos atendió, la verdad es que fue así como de... Sí, ¿esto? Claro que sí. Oye, ¿de qué es esta bebida? Ah, es una bebida de tal, 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 tal. No, mejor dame esta otra. Ah, órale. Fum. Muy bien el chavo. La neta, todo muy bien. Y además de eso, cuando les dije así como de... A nombre de quién iba cada bebida. Por ejemplo, en Cielito Querido me dijeron... A nombre de quién va la bebida. Yo dije Álvaro porque era la bebida de mi papá y puso a nombre de Álvaro todas. Y acá en Starbucks es un cambio que para muchos es insignificante, ¿no? Pero a mí me gusta ponerle la bebida, el nombre de cada quien. Justamente porque así ya no hay confusiones de cuál es la bebida de cada quien. Ya no es como que llegas a la mesa y así de... A ver, ¿este cuál es? Ah, no, este huele como a moca. A ver, este... No, este huele como a tal, ¿no? Entonces ya le pones el nombre de cada quien y ya tú sabes cuál es la bebida de cada quien sin ningún problema. Esto sí sucedió en Starbucks y es por ese motivo que yo sí le doy el punto a Starbucks. Además de que, les repito, los chicos que estaban en Starbucks, todos nos trataron de maravilla. Y no quiero que se piense que el de Cielito Querido fue atendiéndonos muy mal, sino que también fue bueno atendiéndonos. Pero sí tuvo unos puntos negativos que hicieron que ganar Starbucks. Entonces, resumiendo Tavo, ¿en servicio quién ganó? En servicio ganó Starbucks. ¿En sabor quién ganó? Starbucks. ¿Y en precio qué pasó? En precio quedaron empates. Sí, ¿no? Creo que sí fue empates. Sí, fue empate. Entonces, el ganador es Starbucks. Y algo muy importante que esto que está diciendo mi papá es que últimamente no les hemos dicho dónde están ubicados los lugares. Justamente, ¿hoy dónde estamos ubicados, Coqui? En Plaza Tezontle. Y aquí, joven, nos encontramos los dos locales a los que venimos. Oye, Miguel, ¿es cierto lo de los tiktoks que se está cayendo esta plaza? Miren, muchachos, lo que dice Tavo es muy importante. La verdad es que nosotros estuvimos revisando así, por toda la plaza, así por todo el lugar que caminábamos. Íbamos viendo a ver si notábamos algo raro. Y honestamente, no noté nada raro. Sí hay unos tiktoks que demuestran como que la plaza le hace falta un mantenimiento. Pero, honestamente, yo no vi nada de eso, ¿eh? O sea, yo no vi ninguna de las reparaciones que se muestran muchas veces en los tiktoks. Y a ver, muchachos, ahora solo falta agradecerle a los miembros del canal. Muchas gracias al buen Enrique León, a Adalberto Alvarado, a Coco VLZ, a Gina Hernández, a Brenda Rosales Robles, a Daniela Mogollón, a Místico CA, a Sinister1, a Quique Hace, a Carlos Limón, a Armando Aguilar, a Luis Fernando Zarazúa, a Ricardo Camacho, a David Herrera25, a Minerva Paredes Zúñiga, a Nelson Zúñiga, a Javier Santana, a Mil Carbelmont, a Bichando Concaico, a María José Santos, a Jorge y Elisa Ciscar, a Silvia Tiburcio, a Yadira Cortés, a Carlinho El Sabrosinho, al famosísimo Taz Rocker, a la familia Pechán, a Israel Williams y Maffe Mendoza, a Lucero Plata, a Jessica García, a Mondo Nachos, a Fernanda Suárez y por supuesto que al famosísimo Rob Kingspao, que la verdad es que creo, creo que en el último video se me olvidó mencionarlo. Entonces, perdóname Rob, muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal, por apoyarme de esta forma, si alguno de ustedes se quiere volver miembro del canal, acá abajo en la descripción del video van a encontrar un link donde podrán hacerlo. Si ustedes dicen, Migue me encantaría, pero no puedo, no se preocupen, recuerden que un like, un comentario, incluso comentar acá abajo, cuál es para ustedes mejor, cielito querido café o Starbucks, incluso decirnos, oye Migue, ahora quiero ver una comparación de este lugar contra este lugar, darle like a este video, compartirlo, con eso es más que suficiente muchachos. Nosotros de verdad que hacemos este contenido con mucho cariño para todos ustedes, venimos y grabamos y estamos aquí divertidos, sobre todo porque ustedes nos lo piden que lo hagamos y la verdad es que yo agradezco mucho que ustedes justamente nos pidan que lo hagamos porque es algo muy divertido de hacer. Y pues ahora sí muchachos, no me queda nada más que decirles que no lo olviden, yo soy Migue, tú que estás viendo este video eres el mejor y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Correle gordito, correle, correle, porque ya son 15 minutos para salir del estacionamiento y yo ya me la pasé diciendo de lo de los miembros. Vámonos, 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 vámonos porque nos cierran aquí. Que los miembros del canal y que mi abuelita se aparecen en el estacionamiento, ya mejor vamos. Prueba mi el alcohol, ya dio hit, it's my key, let me fit, ey, ya no apareces en mi feed, solo estoy siendo yo, ya no quiero más tensión. Si te digo mil te quiero doscientos.